Y para contarnos más de esto, saludamos a Horacio Rochesteins, corresponsal de NMAS, que se encuentra en Londres. Horacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Elizabeth? Habrá un gusto saludarlos. Bueno, pues aquí ya son pasadas de las 9 de la noche en Londres, y eso quiere decir que estamos ya en el segundo día de esta capilla ardiente, y ya son miles los que han conseguido entrar. El último número estimado es que ya son unos 50 mil que han pasado frente al féretro. Pero recordemos que se estima que hasta 500 mil podrían entrar o tener la intención de entrar, pero se cree que máximo 350 mil personas lo conseguirán antes de que se cierre la capilla el lunes a las 6.30 de la mañana, hora local. Les voy a mostrar brevemente a Abraham Elizabeth aquí atrás de mí, porque ya aquí la gente está a punto de llegar, todavía faltan unas 3 o 4 horas, pero ya hace frío, están cansados. Y aquí tenemos unos miembros de la comunidad Sikh, de esta religión monoteísta proveniente de la India, que vienen y han ofrecido todos los días a esta hora té, café, frutas, pasteles, a la gente que lo necesita, y realmente la gente lo necesita, los policías, incluso también los voluntarios, que están intentando ayudar a que todo esto funcione perfectamente, y ya ha funcionado perfectamente. Ya hay cosas muy interesantes también que han sucedido a Elizabeth Abraham. La fila es ahora casi de 6 kilómetros de largo, y se espera que crezca aún más, pero está avanzando más rápido de lo que muchos pensaban. Aún así, la espera es actualmente de unas 6 o 7 horas antes de poder entrar al Palacio de Westminster a mis espaldas, que es donde está la reina Isabel II. ¿Quiénes están aquí? Bueno, pues primero que nada no son sólo londinenses, son británicos de todas las latitudes que han viajado para estar en este momento histórico, y también mucho extranjero, incluyendo mexicanos, nos hemos encontrado. ¿Qué razones tienen para estar aquí? Bueno, pues varían desde ser parte de la historia hasta ahí. Esto es lo que más se repite, darle las gracias a la monarca por 70 años de servicio a la nación. Algo que me ha llamado la atención es que en la fila, cuando aún están a kilómetros de llegar al Parlamento, donde es la Capilla Ardiente, los ánimos son relajados, la gente ríe, come, bromea, y al principio eso me sorprendió, dado que, claro, es una nación que se supone está de luto, pero conforme se van acercando, y sobre todo cuando por fin entran al salón de Westminster, donde está el cuerpo, cuando ven a los guardias, cuando todo es silencio y solemnidad, el ambiente cambia, y vemos personas llorar, persinarse, hacer reverencias ante la monarca. Eso es de lo que más me ha sorprendido, porque ayer pensé que al principio, que la gente se lo tomaba casi como un día de campo. Puedo asegurarles que eso no es así, que el sentimiento de pérdida es real. ¿Qué más ha sucedido el día de hoy? Bueno, pues el rey Carlos III hoy ya estaba así programado, lo tomó como un día donde se pueda relajar, está en su residencia favorita de High Grove, porque como sabemos, desde que falleció la reina Isabel II, realmente no se ha detenido, ya sea que ha estado en procesión detrás del ataúd, o ha tenido reuniones constantes con políticos, ya sea de Reino Unido o extranjeros. Así es de que hoy, hoy descansó. El resto de la familia, bueno, pues continúa con los preparativos, porque el funeral, como sabemos, es el próximo lunes, y quieren que todo salga con precisión militar. Algo interesante que sucedió hoy, y que es además una muestra del trabajo que le espera a Carlos como rey, es que recordemos que él fue príncipe de Gales por 53 años. Ahora, él le dio ese título a su hijo mayor, William, y a Catherine, su esposa, le dio el de princesa de Gales, que fuera, por supuesto, el título que tuviera Lady D. Hoy, una petición en línea consiguió que 20 mil, perdón, 26 mil galeses, pidan que el título de príncipe de Gales desaparezca del todo. Hay un fuerte debate en esa nación al respecto, Abraham Elizabeth. Muchos consideran el título como un insulto, un símbolo de opresión histórica de los ingleses sobre los galeses. Y justo mañana, Carlos III estará en Gales, en el país de Gales, con la reina consorte Camila. Va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esto en un futuro, pero claramente, Carlos III tiene que hacer muchos esfuerzos para que esta monarquía continúe como la dejó Isabel II. Y hablando de los nuevos príncipes de Gales, William y Kate, hoy visitaron otra residencia real en Sandringham, y vieron las flores y tributos que el público ha dejado ahí para Isabel II. Así que así ha sido este jueves, 15 a 4 días de un funeral que va a ser visto por millones en todo el mundo. Y mientras la fila sigue avanzando. Abraham Elizabeth. Así es, Horacio, ya preparándose para el funeral de Estado el próximo lunes 19 de septiembre. Como siempre, muchísimas gracias, Horacio, por tu reporte. Muy buenas tardes. No, 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 no.